Good morning, buenos días. Adia Gintariok, Aditbouok. Autoridades, expertos, expertas, todas las personas presentes en la sala, muy buenos días. El lema Torquistunaraikis fue seleccionado por la Diputación Foral de Ipuzkoa hace dos años. Un lema muy adecuado, ahora más que nunca. Un lema que constituye una auténtica declaración de intenciones. Este lema nos dice que debemos construir una sociedad justa, basada en la igualdad, que ofrezca un mayor nivel de grado de bienestar a las personas y que sea sostenible. Y para garantizar todo eso, ahora, en este momento, tenemos que poner en marcha todas las políticas necesarias, como ya se ha mencionado. El futuro ya está aquí, es ahora. Y este es el momento de sembrar. Y es que el futuro llega lleno de cambios. Y desde Torquistunaraikis proponemos una auténtica transformación. de la Diputación Foral de Ipuzkoa. El eslogan que se ha sintetizado. El Torquistunaraikis es el lema. El lema de la Diputación Foral de Ipuzkoa. Es un lema que nos dice que tenemos que construir una sociedad más justa en Ipuzkoa. Hay que recordar que el futuro es ahora. En esta década tenemos que implantar las políticas públicas necesarias para asegurar una sociedad sostenible. Vivimos en un tiempo nuevo, cambiante a cada instante, con retos inimaginables, donde están cambiando todos los parámetros conocidos. Me refiero a la globalización, la robotización de la industria, el cambio climático, la digitalización y el teletrabajo. Un sinfín de cambios. Cambios que van a suponer replantearnos nuestras condiciones de vida, relaciones laborales, incluso los conceptos de la propiedad de factores de producción. Una nueva fiscalidad que contemple estos cambios, que garantice un reparto equitativo de la riqueza y la financiación y la sostenibilidad de los servicios públicos. Necesitamos una sociedad más sostenible, tanto en términos ambientales como económicos y sociales. De ello depende nuestro futuro y también nuestra capacidad para afrontar esta crisis, la de la pandemia y otras crisis futuras. Corresponde la defensa de los más vulnerables, que nadie se quede atrás, que estos cambios no supongan, como se ha dicho anteriormente también, un retroceso del estado del bienestar, de los valores y principios que hizo RANDE a Europa y que hemos construido en España, en Euskadi y, por supuesto, en Guipúzcoa. Necesitamos construir una agenda ciudadana que sea la garantía de que se mantenga y se fortalezca ese estado del bienestar. Debemos construir la agenda ciudadana para afrontar los retos del futuro, como el envejecimiento, la formación, la sostenibilidad y la igualdad. Para que la sociedad guipuzcoana siga teniendo como seña de identidad la de ser una de las sociedades menos desiguales. La garantía de todo ello es anticiparnos a los cambios que se avecinan y de ser capaces de leer las corrientes de fondo que todas estas transformaciones, a pesar de que vivimos en tiempos de incertidumbre. De hacerlo con los instrumentos, las políticas y la colaboración de todos los agentes de la sociedad. Desde las universidades, centros de formación profesional y centros tecnológicos, a los agentes sociales, sindicatos y representantes empresariales. Intensificar la competitividad y garantizar los derechos. De integrar la vida social y laboral a los colectivos con mayor dificultad. De la sociedad del futuro, que será mestiza, diversa y al mismo tiempo tiene que ser enterradora. Y que ello requerirá itinerarios colectivos e individualizados. Antes han citado los centros de referencia y los programas. Y aquí citar al que requinlanean con el magnífico trabajo que se realizará en este ámbito. ¿Cómo garantizar que el talento y las nuevas generaciones tengan un futuro acorde a sus expectativas? Es otro de los retos más importantes que tenemos como sociedad. Establecer las condiciones laborales. Que los centros de vanguardia tengan los medios, la financiación, la flexibilidad para desarrollar su actividad y garantizar la estabilidad de ese talento es imprescindible. Esto nos interpela también a las instituciones, al mundo económico, a poner en valor y dignificar todas las actividades del conocimiento y la creatividad. Somos también una sociedad envejecida, y más que lo vamos a ser, de las que tenemos mayor esperanza de vida. Que lo podamos hacer en las mejores condiciones de salud, independencia personal, que vaya más allá del envejecimiento activo, y por qué no decirlo, con la dignidad necesaria en la última etapa de nuestra vida, es un reto magnífico por su dimensión y también, por qué no decirlo, de justicia. Y ello también requiere la máxima implicación de las instituciones, creando las condiciones para que ello sea posible, junto con la sociedad en general y el tercer sector en particular, tan fuerte y tan presente en nuestra sociedad. Y aquí proyectos como Adinberri, evidentemente, lo ponen de manifiesto, y es la implicación de esta diputación. El cambio climático. El cambio climático no solamente nos lleva a plantearnos las políticas medioambientales. Supone un cambio de paradigma en todos los órdenes de la vida, en nuestra concepción de qué es posible hacer, y no en el ámbito de la explotación, de los recursos naturales y la industria. De cómo tienen que ser nuestras ciudades y nuestra movilidad colectiva y eléctrica. Y aquí también citar todas las políticas de integración tarifaria de MUGI y también, como se ha citado antes, el centro de referencia MUBI. De cómo hay que grabar la huella de carbono y el impulso del consumo kilómetro cero. De que el ecodiseño, el ciclo de vida de los productos, la responsabilidad de productores y consumidores deben de tener el factor del cambio climático como parámetro para no condicionar la propia existencia del ser humano. Y donde la equidad intergeneracional sea una de las condiciones a tener en cuenta en todas las decisiones políticas públicas. Y aquí no caben excusas. De pensar que es un problema planetario o global a nivel local, se toman, tomamos las decisiones que más afectan al cambio climático. Es lo que llamamos transición ecológica y para lo que se han puesto mecanismos de transición justa en las que tenemos que intensificar y desarrollar. Políticas que implican la transformación y descarbonización de nuestro tejido industrial y actividad económica a través de la economía circular y la transición energética. Y aquí sí quiero citar también la estrategia de cambio climático Guipúzcoa Clima 2050, la Fundación Atroclima, como se ha citado antes, o los Cintac Ciudadanos y Jóvenes por el Clima, que tan buenos resultados está dando y que nos conecta directamente con la ciudadanía. En la transición energética, que en sí misma es una verdadera transformación, donde el ciudadano es el verdadero protagonista. En la democratización de la generación y consumo de energía, con el impulso del autoconsumo y generación distribuida a través de las cooperativas y comunidades energéticas locales, y donde la participación de los ayuntamientos está siendo absolutamente determinante. Y también impulsando las energías alternativas, como la solar o el hidrógeno verde, y las infraestructuras de gestión de residuos que hemos construido en Zubieta y que ha supuesto el incorporarnos al corredor vasco del hidrógeno y una apuesta definitiva como alternativa a los combustibles fósiles. Estas políticas, junto con otras que se pusieron en marcha a partir del año 2016, suponen que podamos afrontar con enorme optimismo las políticas impulsadas desde la Unión Europea a partir de los programas Green Deal y Next Generation, por citar algunas, y su traslación a los programas España Puede y Euskadi Next, donde los esfuerzos se centran en las políticas de transición ecológica, digital y social. En lo digital, como saben y también se ha citado anteriormente, hemos impulsado el centro de referencia CIU. El futuro ya está aquí, es ahora. Por eso pensar en el futuro es pensar en el presente, es pensar en una sociedad que es cada vez más rápida y más compleja. Para tomar decisiones sobre nuestro futuro es imprescindible actuar ahora y para trabajar ahora, incidir ahora, tenemos que compartir objetivos de futuro y establecer redes de colaboración con la sociedad. Todas y todos debemos participar en la definición de los retos de futuro y también las soluciones, y eso es lo que estamos haciendo en los últimos cinco años. Eso es lo que queremos presentar hoy aquí. Queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestras conclusiones, recoger sus aportaciones e incorporarlas a nuestra estrategia. Entre todas y todos vamos a reforzar el camino hacia el futuro. Voy acabando. Nos encontramos con la ruta diseñada, por eso hoy nos presentamos aquí también, un camino de cinco años que nos ha permitido llegar hasta aquí. Los medios, las herramientas construidas, como se han citado los centros de referencia, y el camino iniciado. Esa es la virtud de habernos posicionado en el futuro. Por eso decimos que el futuro es ahora. Ese es el valor de Tokisunarekis. En este Congreso lo vamos a contrastar con todos vosotros, con todas vosotras. Espero que compartamos los análisis, propuestas de mejora, y nos posibilite afrontar las siguientes etapas con la firmeza de que la meta está a nuestro alcance. Se lo debemos a nuestra ciudadanía. Esker y Cascó, gracias. Gracias.